¡Nosotros los chilos! ¡Nosotros los chilos! Saludos, buenos días, aquí estamos, este... Hoy, ya estamos a miércoles, son 6 de la mañana con 20 minutos, como pueden ver, acaba de amanecer, por ahí se ve el sol, ¿dónde está el sol? Sí, ahí está, ya está amaneciendo, como pueden ver, ahí está arriba, ¿dónde está? ¿No se deja ver el sol? Ok Ahí está ¿Sí lo ven? Esplandeciente, atrás de míralo Este, y bueno, pues aquí andamos Eh... Ayudándole a... Te hago doble camino, ahí nomás Este, lo que pasa es que uno es del trabajo y la otra es para... Para... Para calor Tiempo de calor Para decirlo así, ahorita, este... Para no quedarme los brazos O sea, aquí andamos a Dios, no le ha... Ayudándole a mi compa Este... A echarle el JP Aire acondicionado, calentón Y este... A electricidad y todo ese rollo Aquí estamos en su rancho, como pueden ver Ahí está, saludos Espíritas 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 Ya terminamos aquí De limpiar y de trabajar De hacer unas cosillas Ya se hizo, ya se armó en la machaca Ahora sí Vamos a... A acabar de... Y irnos a... A jalar Ahí anda Ahí anda mi... Mi compa ya en el... En el pasado Hoy está nublado Como pueden ver Está nublado Sale, vale Pues vamos a manejar Vamos por Leo Saludos Buenas tardes Sale, buenas tardes ¿Qué estamos? Yo voy a enseñar ¿Qué me hice? Unas cosillas de tuerco En salsa roja En chile ¿Qué nombre es de chile? ¿El chile que está ahí? ¿Qué es de chile? ¿Qué es de chile? ¿Para de fórmula? No Guajiro De chile guajiro Arroz Jijoles Tortillas Ahí está Irna Ya está bebé Que se acaba de levantar Acaba de levantar Mi cosita Ni una preciosa Uh-huh Bueno Vamos a comer Bye Como ven Hay tres luces seguidas Este Ahorita habían cinco Se desaparecieron dos Siempre me gusta estar Viéndoles al cielo Porque hay algo Que aparece en el cielo No sé que sea A lo mejor helicópteros A lo mejor aviones No sabemos Pero bueno Ahí está Buenas tardes Aquí están Ángel y Leo Están jugando Oye Vamos a ir al cine A ver la de The Speak of Me 3 A ver qué tal ¿Verdad Leo? Sí Porque Leo la quiere ver A ver si se queda Toda la película Ahora sí Quería ver Cars Pero Cars está hasta rato Y pues ya Nosotros ya queremos ir ahorita Y el ángel ya vio Cars Pero Que tiene La iba a ver otra vez ¿Qué pasa? Acá se va a caer ese Encima de ti ¡Uy! ¡Leo! Ok ya Quiere los de los plátanos Amigas Está poliolando los trastes Son poquitos No son muchos Ya está Leo Soy yo El ángel A ver Vamos a ver Vamos a ver qué está haciendo el ángel ¿Qué está haciendo pa? ¿Qué está haciendo pa? Ángel está viendo videos Sí limpia tu parte Cuando te dije ayer o antes ¿En mi cama? Todo el ángel Todo el ángel Todo el ángel Y todo Hazlo mañana Hazlo mañana La que no limpia ahorita es domingo Y hola Hola ¿Qué vamos a hacer de comer? De comer ¿Qué vamos a hacer? No te dejan por regresar Acabamos de llegar del cine Fuimos a ver la de Minions 3 Queríamos ver la de Cars Pero al último no había funciones de esa Y este Estuvo suave en la movie ¿Me gustó? ¿A ti te gustó? Sí me gustó la película de Minions Y yo también Sí está curada en muchas de las partes Y a mí es difícil que me hagan reír la verdad Pero eso me hizo reír Ok Déjenme hacer las hamburguesas Gracias 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Vuelo a soledad con aire indiferente de un amor, con un océano oscuro al navegar. Me siento tan cansada de llorar y nadie se imagina cómo estoy. Vuelo a soledad sin nadie que mitigue este dolor. No hay nadie que comprenda mi sentir y escuche lo que tengo que decir. Me abrazo a los recuerdos por vivir. Tengo tanto miedo que no escucho al corazón. Mi alma está sedienta, ya perdió su luz. Ay, que sola estoy, me miro en el espejo y me pregunto quién soy yo. Ah, se muere mi esperanza, ya no tiene salvación. Y nadie que despierte mi ilusión y me hable con ternura del amor. Ay, que sola estoy, ay, muriendo voy. No sé por qué siempre la río. Vuelo a soledad. No encuentro ni un camino que seguir. Me faltan fantasías por vivir. Y el eco de un murmullo en mi sentir. Me pierdo en un instante sin saber. Tengo tanto miedo que no escucho el corazón. Mi alma está sedienta, ya perdió su luz. Ay, que sola estoy, me miro en el espejo y me pregunto quién soy yo. Ah, se muere mi esperanza, ya no tiene salvación. Y nadie que despierte mi ilusión y me hable con ternura del amor. Ay, que sola estoy, me miro en el espejo y me pregunto quién soy yo. Ay, se muere mi esperanza, ya no tiene salvación. Y nadie que despierte mi ilusión y me hable con ternura del amor. Ay, que sola estoy, ay, muriendo voy. Ay, que sola estoy, ay, muriendo voy. Ay, que sola estoy, ay, muriendo voy. Que si estoy loco, pero es por ti Y no me importa lo que piensen de mí Que si estoy loco, pero es por ti Y no me importa lo que piensen de mí Que salgo corriendo, que yo me veo solo Que pego de brincos cuando yo te miro Que salgo corriendo, que yo me veo solo Que pego de brincos cuando yo te miro Que yo soy un loco, que está bien zapado Que está bien chifrado, pero muy enamorado Que yo soy un loco, que está bien zapado Que está bien chifrado, pero muy enamorado Que te cuesta loco, pero no te miro Loco, loco, loco Loco, loco, loco Estoy gordo ¡Vamos a aventurar! Seguimos hasta donde se trae Caballitos vacíos Buenas tardes, aquí andamos a ir a la mitad A mi compa A agarrar ese caballito chiquito No sabemos como sea la mamá Si se va a enojar por agarrarlo el mini Mira, se esconde atrás de él Vamos a ver, vamos a ver Cómo se porta Es rejego, ¿verdad? Esta lleva lo cuida Que no vean que Hay que agarre confianza Nosotros le enseñamos si los agarramos o no Estamos viendo que ya Se logró agarrar Se logró agarrar Es medio difícil, ¿no? ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Repara! ¡Sí! ¡Tira patados el higo! Es bravo ese caballito Yo le iba a agarrar Pero a mí sí me tumba Aguas que vas pa' con los chivos Está enojado, está enojado Están enojados aquellos grandotes Ahí viene aquel Tírale abajo A todos Abajo, abajo La pistola pa' abajo Aquí Ahí, ahí Ahí Tírale Yo fue, ¿no fue? Allí, tírala ahí Porque te vean power ¿Dónde está? ¿Cuál? ¿Cuál? Oye, pero ya no hay money ¿Qué? Ya se acabaron, ahí los echaste todos Ven ¿Eh? Sí, pero ya no hay money Vamos a ir a... No, buena ¿Por qué? ¡Suscríbete! 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 Que sí estoy loco pero es por ti Y no me importa lo que piensen de mí Que sí estoy loco pero es por ti Y no me importa lo que piensen de mí Que salgo corriendo, que yo me veo solo Que pego de brincos cuando yo te miro Que salgo corriendo, que yo me veo solo Que pego de brincos cuando yo te miro Que yo soy un loco, que está bien zapado Que está bien chiflado, pero muy enamorado Que yo soy un loco, que está bien zapado Que está bien chiflado, pero muy enamorado Aguas, aguas, ahí en el barco, acá en la rueda Ya pará, aguas, te voy Loco, 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 donde quiera que tú quieras, loco, loco Sale, saludos, buenas tardes, ya terminamos una tarde más Ay, se siente más suelcador Adentro estaba bien helado Se mira media borrosa mi pantalla, a ver si se arregla Ahí va macetón, anda chueca, güey Metió la pata De hecho que reía, güey, porque le dijo que Le dijo al doctor que en dos semanas volviera para que Para ver cómo siguió con la medicina que le dieron Pues le dijo al güey que lo están engañando Porque le dijeron que en dos semanas regresara Porque mandaron pedir unas llantas Entonces en dos semanas llegan Pa' ponérselas en las patas Era, güey En dos semanas va a ir por sus llantas y sus diablitos Y sus cuernos de diablito para la espalda Para que lo muevan Para que sí, si lo pueda mover, porque está bien pesado, güey Sale, pues un saludo a todos Vamos, güey Ya va que Estas prenden una germia hasta antes de irme a tocar Vamos, güey Mucho calor, güey Mucho calor, güey Estaba bien helado del estudio Bueno, sale Vámonos Amigas, buenas noches Ya estamos en la casa Aquí está Leo Hi, Leo ¿Qué tal? Anyways, mi hermana hizo tacos de pescado Y ahorita fui por poquito pescado Y poquito de todo Pues para prepararme uno Mi mamá ya se acostó, ya vó cansada Vine, vine a la fresa Vine a la fresa A la chocolate ¿Cuál quieren ustedes, amigas? ¿De fresa o de chocolate? ¿Tú cuál te gusta, Leo? De... De fresa ¿De fresa? Ajá A él le gusta la de fresa siempre Siempre toma de fresa ¿Qué le gusta? ¿A ustedes les gusta de chocolate o fresa? ¿Chocolate? Ok Y el pollo se va a tocar Y Ángel Cuando fui con mi prima Su papá fue por él ahí con mi primo Es que es mi amigazo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Buenas noches Ya nos vamos a dormir Leo y yo Vamos a ver la tele Y a dormirnos Saludos ¡Nosotros los chilos! ¡Nosotros los chilos!